Si tú a tu hijo le dejas que tenga un teléfono desde muy pequeño, es como si tú le estuvieras poniendo un minibar en su cuarto y le dijeras que cada vez que estés aburrido o estresado, no te preocupes que puedes tomarte una copa, una cerveza, un chupito, a que todo esto nos parece que es algo como excesivo. Bueno, pues la pantalla genera un proceso similar, pero en los adultos pasa lo mismo. Si nosotros utilizamos cada vez que estamos estresados y aburridos el teléfono, la pantalla, suceden dos cosas. La primera es que generamos una sociedad con una nula tolerancia a la frustración, porque quiero algo y lo siento, quiero sexo y tengo Tinder, quiero pornografía y tengo cualquier aplicación de pornografía, quiero compras y tengo compra online que me llega el día siguiente, tengo Amazon Prime, quiero comer y tengo una comida que en 20 minutos me llega a mi casa. No sé esperar, no sé aburrirme, no sé posponer la recompensa, es la era de la inmediatez. Y las dos únicas cosas que en esta vida dan felicidad, o lo más parecido a la felicidad que podemos encontrar en este mundo, tienen que ver con el amor y con el trabajo. Y ni el amor ni el trabajo son cosas inmediatas, de gratificación instantáneas, sino que requieren esfuerzo, constancia, voluntad, cariño, dedicación, es decir, tiempo y capacidad de posponer esa recompensa. Si nosotros queremos ser eso que llamamos felices en esta tierra, tenemos que aprender a posponer la recompensa. ¡Gracias!